Ahora sí, dos segunditos, uno, estamos en YouTube. Estamos en YouTube, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, en árabe significa bienvenidos también. Vamos a dar comienzo a esta jornada inédita, exclusiva y súper especial de Conectados por el Dabke online, en donde en este año no nos íbamos a limitar por quedarnos en casa, es una forma de estar conectados entre todos. Mi nombre es Nabila Hatib y hoy me toca estar a la cabeza, dando un poco la cara, de este encuentro virtual que es Conectados por el Dabke organizado por el Comité del Encuentro Nacional de Dabke, a quienes les tenemos muchísimo cariño, a quienes conocemos desde el comienzo de esta propuesta cultural, artística y fundamentalmente Dabke. Este es un corazón sumamente Dabkero, que a partir de hoy queremos llegar a todos los rincones del país, como ya lo vienen haciendo los chicos, tanto del Encuentro Nacional como del Comité por el Dabke, hoy con una forma virtual, en la comodidad de los hogares. Así que vamos a establecer algunas normas, algunas condiciones para que todos podamos entender en este contexto virtual. La primera condición es que si te vas a sumar por nuestra reunión de Zoom, te pedimos, por favor, que apagues el micrófono. Así nos entendemos entre todos, no nos interrumpimos. Hoy tenemos una programación súper completa donde vamos a estar recorriendo, si Dios quiere, todos los rincones del país, para que cuenten sus experiencias, para que cuenten cómo llegaron a encontrarse con el Dabke, cómo fue su transición profesional con el Dabke también. Así que lo más importante es que silencias el micrófono. Si no lo sabés hacer, en la pantalla de Zoom tenés tres botoncitos, uno de ellos, perdón, tenés cuatro botoncitos. El de la izquierda, abajo de todo, tenés un micrófono. Ahí desactivás el audio, nos vas a poder escuchar, pero la idea es que no nos interrumpamos entre nosotros, sino eso va a ser un lío. Si estás por YouTube, simplemente nos vas a estar viendo y acompañando desde hoy, podés sumarte con algún comentario también, y vamos a ver más adelante si podemos hacer mención de todas las personas que se estén sumando a esta iniciativa. No vamos a poner horario porque no sabemos a qué nos va a terminar esto. Lo ideal sería que termine hoy, porque sabemos que si se trata de Dabke podemos quedarnos toda la vida bailando. En algún momento vamos a necesitar parar un poquito, tomar un vasito de agua, renovar la playlist, como quien dice, pero mientras tanto vamos a estar compartiendo, como les decía, música en vivo, porque hoy nos preparamos con todo, no es algo así que vamos a decir, bueno, hacemos una transmisión y listo. Tenemos música en vivo, tenemos por supuesto algún que otro participante que comparta su narguile también. Bien, el mate, porque no puede faltar el mate entre tanto y tanto de baile. Por supuesto, el baile, que es el corazón de esta jornada de hoy, y vamos a tener una participación internacional también, así que más adelante vamos a ir estanteando minuto a minuto cómo venimos con las presentaciones, con los invitados de esta jornada, que sin lugar a duda, los chicos del Comité del Encuentro Nacional de Dabke van a estar acompañándonos, contándonos en detalle cómo se venían programando en los años anteriores, en las ediciones anteriores, qué pasa con el encuentro de este año, lo reprogramamos para el año que viene, nadie se va a quedar sin bailar Dabke hoy. Eso es lo más importante. Bueno, tenemos para empezar entonces esta jornada, como bien decíamos, vamos a empezar hablando sobre el inicio y la creación del Encuentro Nacional de Dabke de la mano de Fabio y Marta Talibs, que entiendo que están conectados por ahí. ¿Me están escuchando Fabio y Marta? ¿Hola? Si están conectados por ahí. Sí, Nabila, sí, acá te escucho. Ahí está, ¿cómo andan? Bien, bien, acá estamos. A full, ¿no? Con mucha expectativa para hoy. Sí, la verdad que sí, y bueno, una excelente iniciativa de los chicos de no estar desconectados a pesar de lo que estamos pasando, ¿no? Y realmente, la verdad que año a año veo cómo va creciendo este encuentro nacional y que cada vez nos une un poquito más. Fabio, te pido ya que esto va a ser súper masivo y que probablemente haya gente que se esté sumando por primera vez, que no nos conozca, cuéntenos ustedes de dónde son, hace cuánto que forman parte de este comité y especialmente qué referencias nos pueden hacer respecto del inicio del Encuentro Nacional de Dabke. Bueno, en el año 2011, nosotros ya teníamos nuestro grupo, perteneciamos al Centro Social Iván de Mar del Plata y teníamos nuestro grupo folclórico, que es Mabruc, el que tenemos actualmente, que seguimos hoy en día. Y bueno, veíamos muchos eventos que se hacían sobre lo que es el Billy Dance y otro tipo de danzas, que era muy común hacer un encuentro nacional, una reunión nacional, y no había nada que nucleara a todos los que son amantes o bailarines del Dabke, que esto era el punto inicial, digamos. Entonces se nos ocurrió tirar por Facebook una iniciativa de decir ¿te gustaría un encuentro nacional en Mar del Plata? Y bueno, hubo quienes respondieron, quienes tenían dudas, comentaban más o menos cómo podía ser, y tuvimos una convocatoria en la cual vinieron cinco grupos a Mar del Plata. O sea, se hizo, se realizó en ese 2011, en ese octubre del 2011, con cinco grupos. Esos grupos fueron audaces, primero porque no nos conocíamos, ni siquiera nos conocíamos, y bueno, fue tirarse a la pileta porque vinieron a un lugar donde no conocían, no sabían cómo iba a ser el evento en realidad, más de lo que le podíamos informar nosotros, y eso fue Guarda Malik, desde la ciudad de Jujuy, con Al-Yamal, Zahid Handan, con Al-Arab, estuvo Al-Garam, que era el grupo que tenía en su momento Gabriel Ajmer, y Verónica Varado, que era un grupo que estaba en Olavarría, antiguamente. Y bueno, y el Grupo Mabruk, o sea, nosotros formábamos ese primer encuentro nacional de DAPT. Cuando vinieron se llevaron la sorpresa que el objetivo era compartir y no competir, y esta era la primicia importante por la cual nace el encuentro nacional de DAPT. Dejar todas esas cosas que uno tiene, a veces, por ente natural, o por lo que pueda ser, y realmente dedicarnos a lo que era el DAPT, que era agarrarnos de la mano, bailar y transmitir esa energía o esa fuerza que el DAPT tenía. Y la verdad que conocimos a esa gente, ese momento fue mágico, hicimos una gala en un teatro donde, si bien nos pasa que por ahí no había demasiada gente, pero la energía que hubo arriba del escenario, lo que se vio arriba del escenario fue único. Pero este fue un puntapié inicial de decir, la verdad, la pasamos espectacular, fueron tres días de jornada, se dieron un solo seminario, fueron dos días, porque cuando lo hicimos la primera vez hizo solamente dos días, sábados y domingos, sábado y domingo, y el buen día. Y además me imagino que reducir, claro, todas las expectativas de un primer encuentro a tres días, un solo seminario, decir, me conozco, me hago amigo, me abrazo, bailo, darte, todas las emociones juntas. Seguro, y cuando llegó el momento de la despedida, Guarda nos miró, nos reunimos, para saludarnos más que nada, estabas ahí, estaba Guarda, y Guarda dijo, esto no se tiene que cortar, o sea, en ningún momento habíamos programado si íbamos a continuarlo o no, esto es así de claro. Y fue Guarda la que le dio esa continuidad, decir, bueno, yo lo hago en Jujuy el año que viene, y vos ahí lo vas a tener que hacer en Mendoza el que sigue. Y ahí nació el primer compromiso de tratar de hacer lo que sea en Jujuy. Y ahí se fueron pasando la aposta. Se fueron pasando la aposta. Y en realidad fue el inicio, pero la mecha se encendió a partir de Jujuy, donde ya empezaron a participar otras personas, estuvo Luciano Guber, Nadia Home ya había ido a Mendoza también, reafirmó que quería hacer Rosario, y entonces se fueron sumando, a medida que estamos yendo de provincia en provincia, y también vamos a ir dando este empuje y esta forma, y dijimos, bueno, ¿cómo lo organizamos? La idea no es tener una comisión directiva, sino un comité. ¿Quiénes integran ese comité? Todos aquellos que han organizado el Encuentro Nacional del APPE, y aquel que se propone y es aceptado para el año siguiente. Entonces se van sumando, o sea, acá no es que están como si fuera una comisión directiva, no, todos tienen el mismo voto, la misma decisión, todos tiran propuestas, todos apoyamos las propuestas de todos, y ese es el objetivo principal, es compartir. Y fundamentalmente... No hacer la diferencia ni... Y fundamentalmente... Y todos son exactamente importantes. Claro, y que el APPE siempre va a tener esa dimensión tan importante que acá no se mide por la cantidad de gente que pertenece, sino que prevalezca el APPE, sobre todas las cosas. Así que bueno, así es, y la verdad que llegar... Es un año particular por todo lo que está sucediendo, pero aparte porque el Encuentro Nacional del APPE cumple 10 años consecutivos, y vamos a decir consecutivos porque, aunque sea en forma virtual, están haciendo todo el esfuerzo para que esto sea un festival y que sigamos unidos por el APPE. lo que es presencial, y no se hará este año, será el año que viene en la sede que fue designada, y bueno, mostrarte que todos los que se han sumado, todos los que no vivieron el Encuentro del APPE no saben lo que es. A veces, es como todo, cuando se opina de afuera y no se vive de adentro, se ve de una forma diferente. Pero todo el que ha venido se ha ido enamorado del Encuentro del APPE. Yo creo que eso ha mostrado que lo que hacemos es tener unión, tener amistad, buscar de hacer los lazos entre nosotros, y compartir las cosas, a pesar de las diferencias que tenemos, porque diferencias las tenemos, y hemos tenido diferencias, sí, con muchas personas, pero la verdad, enamorado de todas esas personas porque realmente le han dado un empuje y unas ganas a este Encuentro Nacional que solamente encendimos una mecha, y ellos son los que lo hacen. Seguro. Seguro. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia como primer encuentro, gracias a Marta también por estar ahí, ojalá que esto salga mejor de lo que pensamos, ya está funcionando, ya está pasando, y la idea, como bien decías, es que, bueno, cada uno desde su lugar pueda contribuir y que se arme un DAF que bien grande y colectivo. Seguro que sí, un cariño a todos y bueno, que disfrutemos de este hermoso día. Muy bien, a disfrutar, tal cual, la idea es pasarla bien, súper descontracturado, cada uno desde su casa. Este es un espacio que estamos dando también para que se vaya llamando el lugar de baile, así que, en un ratito nada más, vamos a hacer esta primera lanzada nacional del DAF, que queremos que sea el DAF más grande del mundo. Así que, vamos a pasar después algunos tips para suprimir esta versión tan naturalizada que tenemos de bailar el DAF que tomamos de las manos y codo a codo, hombro con hombro, para que, bueno, esta vez va a tener que ser una agarrada virtual, ¿no? Hacemos así como que nos estamos dando de la mano con el que tenemos al lado. Ahora vamos a empezar a hablar con Guarda Mali, que ella nos va a contar un poco el crecimiento que fue teniendo este encuentro que nos adelantaba recién Fabio respecto del primero hacia el día de hoy. Guarda, ¿estás por ahí? ¿Me estás escuchando? Hola. No tengo pantalla. Ah, bueno, bueno, escuchamos, estamos bien. No puedo encender la pantalla. Bueno, ya lo vamos a solucionar, ya lo vamos a solucionar. ¿Vos nos estás escuchando bien? Sí. Sí, escucho bien. Con una música de fondo y todo, para que ya entremos en sintonía de lo que está empezando a pasar. Mira, los mensajes que empiezan a llegar por ahí es que te estamos viendo. Te escuchamos igual, Guarda, ¿vos nos estás escuchando? Guarda, ¿estás por ahí? Parece que no. ¿No? ¿No nos ve y no nos escucha nada? No importa. Vamos a hacer una cosa. Vemos si le podemos dar una asistencia técnica a Guarda para que se sume después y hablamos con ella más adelante. Entramos todos. ¿Vos entraste? No creo que la estoy escuchando, pero no estoy segura. ¿Vos entramos? ¿Vos entramos con dos personas? ¿Vos entramos ahora? Para engancharte a usted. Hola. ¿Vos entramos? ¿Vos entramos? ¿Vos entramos? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Guarda, ¿cómo está? Bien. El tema es que estoy con la compu y con el celu. En la computadora no tengo cámara. En el celu tengo las dos. Así que hice un... Ahora yo te estoy viendo. Te estoy viendo. Así que si estás con el celu, te estamos viendo y te estamos escuchando. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Cristiano, ¿estuviste escuchando algo de lo que contaba Fabio de este primer encuentro? ¿Qué podés agregar respecto al crecimiento que ha tenido a lo largo de estos años? El crecimiento fue muy importante. En realidad, para nosotros, creo que el DAPKE comenzó no en el primer encuentro. Comenzó de alguna forma para el gran DAPKE del Bicentenario. Y te voy a decir qué es lo que tengo ahí. Porque ninguno de nosotros, o por lo menos yo, desde Jujuy, no los conocía ninguno de los burracos que están todos ahí ahora participando. Estuvimos en una súper ronda bajo la lluvia, después participamos en el restaurante Al-Shark una noche y bailamos todos DAPKE y están las fotos. Y con el tiempo, después de conocernos viendo esas fotos, dijimos, pero este soy yo, pero este es ahí, pero este es Luciano. Y empezamos así como que, lo que es el destino, lo que es la mano, la mano divina, digamos, de habernos puesto en ese lugar, en ese momento. Y yo creo que ahí arrancó el DAPKE. no el amor por el DAPKE, pero sí el empezar a conocernos y a unirnos. Como decía Fabio, bueno, Mar del Plata éramos muy pocos, porque fue, digamos, como jugarnos. Fue un, digamos, recién conocíamos Facebook, por lo menos nosotros acá, recién teníamos una página del ballet y dijimos, mira esto DAPKE en Mar del Plata, vamos. Y nos mandamos así a Mar del Plata sin conocer a nadie, sin saber qué nos íbamos a encontrar. con viajante viaje de por medio. Exacto. Digamos que la zanahoria para el burro fue la palabra DAPKE. Me encanta, me encanta. Ahí fuimos detrás de la palabra DAPKE. Llegamos allá y conocí a un hermano de la vida y hasta el día de hoy lo abrazo con el corazón y siempre tratamos de vernos que es Zahid y todos los chicos del ballet Al Arab. Bueno, Fabio y Martita que también pertenecen a esa primera familia y luego fuimos teniendo los hijitos y esos hijitos se fueron transformando en el segundo encuentro que me lo mandaron a mí así como de taquito guarda se te cargo y nos ahí dijo, no, yo no creo que puede el año que viene y dije, bueno, recojamos el guante y vamos. Hicimos el segundo encuentro y ahí, bueno, estuvieron de nuevo Mendoza Mar del Plata se sumó los chicos de Santa Fe que no me acuerdo el nombre del ballet Zahid, si me haces acordar ¿Ajlam? Los chicos de Santa Fe Salam Santa Fe no me equivoco es increíble Ah, sí, exactamente, estuvieron ellos también en Jujuy, bueno, también estuvo Luciano que ahí ya nos conocíamos más con María Luisa, estuvieron los chicos de Salta, no quizás en grupos grandes, los grupos grandes éramos muy pocos, pero sí hubo mayor participación individual en pareja o tríos por decirte algo, y bueno, y así fueron sumándose las provincias, fueron naciendo hijitos nuevos y de Jujuy nos fuimos a Mendoza y bueno, ahí ya también fue fantástico, nos volvimos a encontrar los que estuvimos en Mar del Plata, se sumó creo que Nadia de Rosario y como quien dice fue cayendo gente al baile, exactamente, y así fuimos sumando las provincias hasta que llegamos a Córdoba, Córdoba capital, no sé dónde es el camino, que bueno, este año como todos sabemos de alguna forma nos vemos imposibilitados físicamente, espiritualmente, porque le estamos poniendo todas las ganas a este conectado, o sea, este conectado va a ser nuestro encuentro nacional de DAPKE 2020, COVID fuera, bicho fuera, como dice el gobernador nuestro, ese bicho no entra al conectado, no entra al DAPKE, no nos va a entrar por ningún lado, así que acá estamos. Le hacemos frente al COVID a puro DAPKE, el COVID se cura con DAPKE, el DAPKE cura los corazones. Vamos, lo pisoteamos, y bueno, genial, genial que se siga sumando gente, genial que, bueno, el sur, el sur también existe, ves que la película ya venía haciendo una premonición, hombre mirando al sudeste, el sur también existe, y bueno, y ahí entró Comodoro Rivadá, y entraron las chicas de Viedma, y también se hizo en el sur. Lamentablemente, ese es mi único faltazo, digamos, a los encuentros de DAPKE, que no pudimos ir ese año nosotros a Comodoro, fue el único, o sea que desde los nueve o diez, es el único en el que Alshamal no estuvo presente, estuvimos con el corazón, estuvimos en contacto, pero bueno, no pudimos estar. Igual tengo todas las chicas, pero tú estás con el corazón, todas. Claro, y además, que bueno, tenemos esta manera también de que en el medio se incursionó con el Conectados por el DAPKE, que obviamente no tiene la misma característica de un encuentro, porque cada uno se conoce desde su ciudad y todo, pero sí, era como un complemento del año para poder sentirnos juntos, unidos. El Conectado nació un poco por iniciativa de Nadia, ¿sí? Hay que saber, nobleza obliga. Seguro, sí, de hecho, más tarde vamos a estar hablando con ella también para que nos cuente los detalles de esa propuesta. Desde el superencuentro en Rosario apareció el Conectados porque era una forma de estar como más, o sea, nos queremos, ese es el tema, entonces como que nos parece mucho de octubre a octubre y queríamos aportar la vista. Sí, obvio. Y bueno, ahora estamos acá, conectados, estamos conectadísimos. Estamos conectadísimos. Muchas gracias, Guarda, por hacer referencia a este crecimiento indudable que tiene el encuentro porque además también va de la mano con el crecimiento y la relevancia que toma el DARKE respecto de la cultura, de la inserción que tiene el DARKE en un montón de eventos que hablan de las colectividades, del encuentro de culturas, es infaltable un grupo de DARKE en cada feria de las colectividades, en cada día de las colectividades, en cada ciudad del país, está representada la cultura árabe mediante el folclore que es nuestro DARKE, así que muchísimas gracias, Guarda, por tus palabras. Obviamente que vas a quedar acá conectadísima con nosotros. Mira, estoy desde esta mañana esperando el momento, no sabía si pintarme, qué ponerme, me puse esta súper reviera, mirá, que están las manitos y están las banderas. Buenísimo, buenísimo. Simplemente para decir Jujuy presente. Jujuy presente, perfecto, bueno, muchas gracias. Ahí pasaba entonces, Guarda con nosotros haciéndonos una referencia de cómo ella vive el DARKE desde su ciudad, desde Jujuy, y también un poco contándonos ese crecimiento que ha tenido el Encuentro Nacional de Arte. Para los que recién se suman a esta conexión, a esta transmisión en vivo, les damos la bienvenida nuevamente. Esto es Conectados por el DARKE 2020, es una edición súper especial, online, como decía Guarda recién, haciéndoles frente al COVID, así que las formas para que puedan seguir juntos en este espacio es a través de nuestra reunión en Zoom, como lo estamos haciendo un montón de personas, yo no tengo dimensión ya de cuántas personas somos porque estoy viendo algunas pantallas segmentadas, en algún momento espero que me pasen así como un relevamiento de la cantidad de usuarios conectados en total. También estamos transmitiendo mediante YouTube y repitiendo, por supuesto, mediante todas las redes sociales, así que bienvenidos a los que se suman, tenemos una jornada muy larga por delante, a puro DARKE, a pura música, y obviamente que también recorriendo y conociendo a quienes son los representantes del Comité del Encuentro Nacional de DARKE que ha recorrido todo el país y que no se queda afuera también con las nuevas tecnologías, con el uso de las plataformas virtuales para hoy poder estar conectados entre todos. Este conectado por el DARKE desde luego tiene una particularidad porque ya conocíamos las ediciones anteriores en donde nos encontrábamos en la calle, en donde nos encontrábamos en las plazas, en donde poníamos un día y un horario, y con Bongo de por medio nos encontrábamos bailando, haciendo una ronda entre todos y multitudinaria, pero bueno, hoy acudimos a la tecnología para que no se pierda esa esencia, y les recordamos también, no está de más decirlo, va a parecer un poco molesto, pero es necesario que a medida que ingresen a nuestra reunión en Zoom les vamos a pedir por favor que silencien los micrófonos, los micrófonos los pueden silenciar dependiendo del dispositivo donde estén conectados, pueden hacer clic en la pantalla del celular si es que están desde un teléfono y van a ver que les va a aparecer una botonera debajo, el botón del extremo izquierdo es un micrófono en donde pueden desactivar el audio, desactivar el micrófono. Obviamente que ustedes van a poder seguir escuchando, la idea es que no nos interrumpamos en la medida que vayan pasando algunos invitados en donde podamos hacer alguna entrevista como las que hicimos recién con Fabio y Guarda para hablar de distintos asuntos que nos competen respecto de este encuentro nacional de DAB, que el comité que lo organiza, de la organización también del conectados por el DAB, que es una prueba también para nosotros en donde la idea es que podamos reunir al país entero y quién dice que estas tecnologías también lleguen a otros países, de hecho tenemos una entrevista pautada para más tarde con un artista internacional, así que esto ha tomado riendas libres como quien dice y les quiero decir que se vayan preparando, yo no sé si tengo la posibilidad voy a empezar a indagar un poquito, quiero empezar a ver los espacios en donde ustedes están para probar bailar obviamente, porque en un ratito se viene la primera tanda de música que ya nuestro musicalizador estrella Samir va a estar compartiéndonos con su música y la idea es que cada uno desde su hogar se prepare un espacio, se pueda levantar de la silla porque el DAB genera eso que cuando todos lo escuchamos nos levantamos inmediatamente si no tenemos de quien agarrarnos de la mano no importa hacemos un salto y nos levantamos a bailar mientras tanto les cuento que ustedes se vayan ahí acomodando sacando las mesas del comedor corriendo las sillas haciendo espacio para bailar les cuento esta idea surgió obviamente a raíz de una situación que nos compete a todos como sociedad en donde lamentablemente no podemos encontrarnos físicamente pero acudimos a la tecnología así que también le vamos a mandar un gran saludo y agradecerle a Nelson Spindola que es un productor que está detrás de todo este proyecto dándonos una mano enorme colaborando con nosotros para que esto salga de la mejor manera posible son esos famosos héroes que no los vemos que son silenciosos pero que están que hoy los tenemos conectados también mediante esta reunión tenemos otro héroe que tengo entendido que está en Pilar no sé muy bien dónde está físicamente pero que se puso ahí a ayudarnos a darnos una mano con la conexión con la tecnología así que después vamos a pasar en limpio los agradecimientos correspondientes para que esto salga de la mejor manera posible obviamente que esto también después lo van a poder volver a ver mediante el link de YouTube y probablemente tengamos alguna que otra sorpresita también para con material exclusivo para compartir con ustedes en la semana mediante la página web de Nelson así que más adelante lo vamos a ir adelantando tenemos mucho contenido para hoy para adelante yo voy viendo que vamos mandando mensajitos también acá en la conexión de Zoom así que nos vamos a tomar un ratito después del baile para leerlos para saber desde dónde se están sumando con nosotros y que todas las provincias todas las ciudades del país estén representadas en este encuentro virtual bueno Samo dámelo ok y largamos con todo el tanque que es lo que la gente quiere hoy vinimos a conectarnos a bailar con todo así que vaso de agua por medio algunos veo que también se vinieron con toda la ropa me encanta que se hayan preparado que se hayan puesto el vestuario y el gombo si está tan bien todos bienvenidos ¿está todo ok? ¿vamos con el tanque? ¿sí? yo todavía no estoy escuchando sabio que son todos ahí en posición me encanta me encanta eso todos en posición como si fuese que estamos a punto de salir a escena es un show lo que se viene a partir de ahora el que esté con alguien acompañado buenísimo se toma de las manos el que no lo siente en el corazón que estamos todos conectados mediante esta virtualidad los veo ahí en pose me encanta me encanta y que se largue la música a ver si no yo no los recomiendo pero si no yo me puedo poner a cantar también no es lo mejor pero ya a esta altura lo puedo dar todo eso vaya 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 va vaya 320 hyena Cre en esas venga 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 ¡Gracias! 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 Música Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver una cosa que le hagan. La arruz hagan mucho. A ver un poco. A ver un poco. Yeyy. Un poco. Un poco. ¡Gracias! 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 Más información www.mesmerism.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo y el club de la media ¡Gracias para la etiquette al canal! ¡Gracias para tener un saludo! ¡La ejecuble al canal! ¡Gracias para tener un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 Navi, está silenciada Se te fue el volumen No se te escucha El volumen Navila No se te escucha ¿Ahora sí? Yo estaba leyendo los mensajes Entonces no me escucharon nada Repito todos los mensajes de nuevo Empezó de vuelta Ahí está, a ver, ¿desde cuál? ¿Desde arriba todos tengo que repetir los mensajes? No, no, no importa Los últimos cuatro deben ser ¿Les estaba leyendo? No, está bien De eso escucharon Cuando dije que iba a ir bailando Dab que me lo escucharon Eso parece que les quedó claro Porque todos hicieron una sonrisa Y les causó gracia Bueno, les decía Nos llegan mensajes desde Brasil también Bueno, desde Esquel, La Rioja Voy repasando algunos lugares Que ya había mencionado previamente A full Brasil A full Brasil, les digo Me aparecieron un montón de banderitas brasileras Por aquí Así que les mandamos un cariño muy grande A todos nuestros hermanos brasileros Que se están sumando A este daugeo multitudinario Que va a ser el más grande del mundo Acuérdense Acuérdense de lo que les digo A ver, repasamos Quilmes Desde Buenos Aires También Yabá, Yabá Nos ponen Jessica Flores Hola, buenas tardes para todos Familia Carán Presente desde Mendoza Muy bien Desde Buenos Aires Tandorín Muy bien Un saludo grande para todos Desde Buenos Aires, Argentina Escalada del Estudio Valera Rotondo Samanta Márquez Bueno, hay un montón de mensajes Que es Hola Dabqueros Nos ponen por ahí Somos todos Dabqueros de corazón Eso es lo que no puede faltar Valeta Azahab Muy bien Luciano Drube Que después vamos a estar charlando con él también Sandra Salinas Percata Nurín Jujuy Que bueno Nosotros hablamos con Guarda también desde Jujuy Están llegando millones, millones de mensajes, chicos A ver Yamin nos dice Hola, saludos a todos Desde el 28 de noviembre Provincia De Santa Cruz A full el sur A full el sur Se vino con todo el sur este año Yamila desde Santa Fe Un cariño para Santa Fe también Melisa Bueno, nos llegan un montón de mensajes Que además a mí Algunos me van apareciendo acá Cuando van escribiendo En el chat de Zoom Hasta hace un ratito Éramos casi 150 personas conectadas en Zoom Que si me van actualizando esa data Vamos Dani de Jujuy Al Yamal Dicen desde Chile Muy bien Se van 215 personas 215 personas En esta conexión multitudinaria de Zoom Más los que se están sumando en las redes sociales Desde Esquel Chubut Asociación Sirio-Libanesa Muy bien A Misiones También les mandamos un saludo grande para todos Berizzo Berizzo aquí en la provincia de Buenos Aires también Ingeniero Jaco Bachi Bueno, también les mandamos un saludo de repente Están todas las ciudades representadas Cada lugarcito Por más chico, grande que sea del país Están todos aquí Mendoza No tengo audio Pero escuché y lo veo Un placer Bueno Centro Libanés de Mar del Plata La Plata No falta nadie El famoso Ponernos Fideos Porque estamos todos chicos Desde La Rioja Rosario Tierra del Fuego Hogar Árabe Argentina de Berizzo Al Araf Atafal Mendoza Bueno No paran No paran de llegar mensajes Vamos a hacer una cosa Vamos a repasar un poco Estas condiciones Como quien dice De cómo llevar a cabo De manera Más ordenada posible Lo que va a ser Y lo que ya está pasando Que es este Conectados por el Dabkep 2020 Como vieron recién Vamos a organizar distintos bloques En donde pongamos música Y la idea es que Nos levantemos Rompamos el iceberg Hacemos todo lo posible Para movernos Sacudir un poco el cuerpo Y aprovechar Este espacio de conexión Que tenemos entre todos A puro Dabke Lo que es fundamental Y para no interrumpirnos Para que salga La transmisión De la manera más limpia posible Es que cuando entres A nuestra reunión de Zoom Que como decíamos recién Ya somos más de 200 personas Lo hagas de manera silenciosa ¿Cómo tenés que hacer eso? Si estás desde un celular Apretás la pantalla Y vas a ver Que hay un botoncito Con el dibujito De un micrófono Silenciás el micrófono Nos vas a seguir escuchando Vas a seguir escuchando la música Vas a escuchar Las entrevistas Que tenemos Pautadas para hoy también Y La idea es Que no nos No hagamos ruido Que no nos interrumpamos Porque hablamos Todos al mismo tiempo Todos tenemos Un montón de ganas De compartir De saber Quienes están del otro lado Y fundamentalmente De bailar Así que Hoy este es un espacio Para el darque Para disfrutar Para aprovechar Y conocer Las familias Que están del otro lado Y bueno Fundamentalmente también Los que no están ingresando A nuestra reunión de Zoom Agradecerles A los que están sumando A nuestras plataformas virtuales A la transmisión de YouTube A las redes sociales A mí me están llegando Un montón de mensajitos también Así que después Los vamos a ir leyendo Este Ya somos 224 Buenísimo A mí me van pasando Me van pasando la data Nosotros tenemos Pautado para hoy también Una entrevista Con un artista internacional Que ayer entiendo Que estuvo dando vueltas Por las virtualidades Y dando una conferencia Una charla en vivo Para todos los Él es un artista Muy querido Es un artista Que llega a los corazones De todos los De todos los bailarines De los que están en este camino De la transmisión Del darque Chicos Porfa les pido Porfa no se atendan con esto Les vamos a pedir Que silencien los micrófonos Que apaguen los micrófonos Y no hay interferencia Nos podemos fijar entre todos Tenemos un montón Yo de hecho Cada rato voy churriando así Con otros celulares Para ver la cantidad Porfa no se atendan con esto Porfa no se atendan con esto Que apaguen los micrófonos Que apaguen los micrófonos Si no La otra opción Como les decía recién Es que desde el botoncito Que tienen La pantalla Dentro de la plataforma De Zoom Les da la posibilidad De apagarlos Si no lo saben hacer Nos mandan un mensajito Y les enseñamos Cómo hacerlo No hay problema Como les decía entonces Tenemos hoy La presencia virtual De un artista internacional Que Tiene a las corazones De muchos dabqueros Y dabqueras Mediante sus enseñanzas Fundamentalmente Mediante su arte Su baile Su danza Que Los que han tenido La oportunidad De tomar curso con él Y de tratar con él Saben que es una persona Súper accesible Tiene una capacidad De transmisión De la cultura Tiene una capacidad De vincularse Con los demás Haciendo Querer al dabque Fundamentalmente Porque también Eso es uno De los pilares Más importantes A la hora de transmitir Un arte Y una disciplina Artística Como la que es el dabque Es conocer El trasfondo La historia El motivo De cada paso El motivo De cada pisada El motivo De agarrarse De las manos Así que Quiero saber Si ya lo tenemos Conectado por ahí ¿Samo? ¿Está ok? Ok, ok Aquí estamos Aquí estamos Y a Omar Hola Omar Si es en los micrófonos Hola Omar Hola Sanibel Hola Toda esta presentación Era para Para traer Entonces A Omar Que él Muy amablemente Se ha sumado Hoy a esta conexión Y que tiene mucho Como decíamos Para transmitir ¿Oma, ¿alguno Se está escuchando bien? Hola, hola ¿Está por ahí? Yo no lo estoy escuchando ¿Toni, estás? ¿Omar? ¿Mar, Javier? ¿Omar? Empiezan a ver los mensajes Que dicen ¡Omar, Omar! Sí, sí Lo queremos Lo queremos Está listo para nosotros Queremos a ver Que nos esté escuchando Que esté todo bien Por ahí Además entiendo Que está con un Con Antonio ¿Omar, también, no? Samir ¡Omar! ¡Omar! A ver ¿Toni? ¿Toni, Omar? ¿Cuántas personas van a hablar En su reputación? Son dos Tony es el traductor Y Omar es el Ok Ok ¿Toni, nos escuchás? Sí, la escucho Samir Sí, hola ¿Cómo estás? Perfecto Hola, Tony Hola, ¿qué tal? El hombre de casa Es un día turístico En el Líbano Va a hacer la traducción De la presentación Que quiere hacer Omar Así que, bueno Yo me silencio Y los dejo a ustedes No más Dale, dale Yo, en primer lugar Yo no Ah, ahí lo estoy viendo Perfecto Bueno Ah, ahí está Omar ¿Qué pasa? Está buena Yo la foto ¿Toni? Espera, un momento Ahora Bueno, Tony ¿Vos, Dano? ¿Te lo que es cuando Omar Nos está escuchando? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Cómo estás, Saeed? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Nos está escuchando? No hay sonido ¿Ahora sí? Ok Omar Un momento ¿Pero qué pasa? No hay un día ya ¿Oma, Gona, Tadumar? No, ¿Vos, Pirona? ¿Preparados? ¿Todos preparados? Tony Tony, Tony, Manasor Todos preparados ¿Ana, Mark, Omar? ¿Ana, Mark, Omar? ¿Ya, ya, no? Contanos ¿Qué onda? ¿Con quiénes están ahí? ¿Si están preparando un show? ¿Cómo se prepararon para esta conexión? Omar 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 Tony, por lo que estoy viendo ¿Toni, Adrián, es un show, no? Sí, sí, es un show ¿Le voy a contar? Mira A lo mejor Omar no me está escuchando bien, pero están preparando para que hacen un baile junto. Pero antes de empezar, Omar va a hacer un baque solo, va a bailar solo y con una chica. Luego cada momento son dos minutos en generales. Luego van a bailar dos actos, primer acto, dos minutos con los bailarines de Ayak el Baalba. Y también va a ser otro, dos minutos, otro más. También otro daque, creo que son también dos minutos. Tony, ¿me escuchás? Te escucho, Samir. Te escucho, Samir. Te decirle por favor a Omar que él comparta pantalla y que la comparta con audio para que se lo pueda ver bien y para que todo el mundo lo vea en grande. Por favor. Omar, Omar. Tony. Te escucho, tú te escucho. Que se escucho, carimme. Te escucho, caribe. Si puedes hacer, caribe de hecho. No te escucho. Te escucho. ¿Tú te escucho? Sí, y también. Sí, sí, si te ve ayer. Sí, Sí, sí. Él está viendo a todos Está viendo a todos a través de su cámara Bueno, que arranque Un segundo, Tony A todos A todos los que están conectados Si por alguna razón No lo ven en grande Y quieren ver el show completo Pueden poner Fijar video En la pantalla donde está Omar ponen fijar video Y ahí lo ven en grande Tony, cuando quiera Omar puede arrancar Juan Roger ¿Pueden follower? ¿Qué? Followaba ¿Pueden a attendees ¿Lo quierael Facebook? ¿ Pinased a Technologies ¿Pueden hacer algo que cubrima? ¿Quién básicamente ¿Samir? Sí, sí, Tony. ¿Quiere que haga todo de seguido o tiene que parar de un acto a otro acto? No, no es necesario. Puede hacer todo seguido. Lo único, si quiere decir algo, mejor que lo diga ahora antes de arrancar. Vale. Omar, si quieres decir algo antes de arrancar, todo el esfuerzo, todos los anglosos hacia atrás, Ok, ok. ¿Tamir si llama ese día cuando hacen en España contactar con el dapke, es verdad? ¿Connectado con el dapke? Ah, conectado con el dapke. Al atisal del dapke. Al atisal del dapke, ok, ok. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy mismo de hacer el dapke. Y recuerdo con el dapke. Y estoy muy contento de estar con ustedes hoy mismo de hacer el dapke. Como él estuvo antes en Argentina, estoy muy contento de conocer algunos grupos de bailes. Estoy muy contento ahora de estar esta noche con ustedes. Claro, a través del Zoom. Ok. Ojalá que se termine muy pronto la pandemia esa de corona de COVID-19. Y esperamos que dentro de Argentina y de otros países, esperamos dentro de muy poco tiempo que estamos muy juntos. En cualquier país, que sea Argentina o México o Brasil o Uruguay, en cualquier sitio. Esperamos que nos vemos dentro de muy poco tiempo. Y que termine que no te lo apasionada. Ok, Omar. También dice que todavía está dentro del tiempo de Ramadán. Y también le dice a todo el mundo felicidades para todo el mundo que están escuchando. Por favor. Ok. Muy bien. Gracias a todos los que están escuchando en Argentina, en Rosario, en Buenos Aires y en Córdoba. Muy bien. Agradezco a todo el mundo Quien nos ha invitado O a recibirnos En Córdoba, tal como Rosario Tal como Buenos Aires Gracias Agradezco a Jameel Ushisi Para Jameel Ushisi Que nos invitaron a sus escuelas Y de estar ahí en Argentina Y Juan también nos recibió En Rosario también Y todos los que también Nos recibieron en Buenos Aires ¿Le puedes pedir que busque Con la cámara, creo que es un celular Una ubicación donde tenga mejor señal Porque tiene una señal un poco débil ¡Ahh, ahora! ¡Ahh, ahora! ¡Ah, de estar a lo mejor! ¡Ah, ahora! ¡Ah, ahora! ¡Ah, ahora! ¡Ah, ahora! ¡Ahh, ahora! ¿Sameel está mejor? ¿está bien? ¿está bien? ¿hay alguna opinión con las condiciones? está buenísimo ¿amaar? ¿amaar, yo te棒as? ¿está bien? 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 Yala, Adi. Yala, Omar. Yala. Tony, n'ahna n'amalou wa ra baidu, bas ba'a kidda ve a chat sgarla. Ma'ala si, ma ba'a aster. Ma ba'a aster, yala, ok, go. Ready? Ready. Come by. Music. Amar, ¿sabes de hacer? Amar, ¿no? 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 ¿Toni, vos nos escuchás bien? Sí, Circa se inspiró en eso. ¿Toni? Amar, ¿vos nos estás escuchando, Tony? Amar, ¿no? 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 Amad, la profesora. Amad. Amad, la profesora. Amad, la profesora. Amad, vale, 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 un momento, un momento. Amad. Ok, ok, Tony, vamos a hacer una cosa. ¿Te parece que hagamos una pausa para que Omar pueda mejorar su señal de internet? Vale, vale, de acuerdo, vale, de acuerdo. Ok, perfecto. Vamos entonces con Omar, que como ustedes vieron, se sumó a esta transmisión, a esta conexión online de Conectados por el Dante, que por supuesto, mediante la virtualidad, atraviesa las fronteras, atraviesa los países, que fundamentalmente nos llega al corazón, nos emociona, ver cómo del otro lado del mundo también están bailando Dante, que realmente estamos todos siendo conectados por esta danza, por esta disciplina. No queda un problema, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa con Omar, para que podamos mejorar su conexión, su transmisión, para poder verlo de la mejor manera posible, apreciar su arte, apreciar el show que nos tiene preparados para nosotros esta tarde. Y mientras tanto, nosotros vamos a leer algunos de los mensajitos que van llegando, que todos están aquí participando, leyendo, queriendo contarnos desde dónde están participando en esta reunión colectiva, en este Conectados por el Dante, online. A ver, ¿no se ha leído un montón de mensajes desde Cary? ¿Sí, Samo? Omar, Omar. Escuchá, le vamos a pedir, ¿te parece que le pidamos a Omar que filme el show? Que nos lo mande, porque yo lo saco desde el Conectado, compartiendo. Perfecto, Tony, ¿nos escuchaste ahí? No, no, no escuché bien, porque no sé si hay algo que saco. Tony, les proponemos lo siguiente, vamos a hacer así, es una propuesta distinta, que por favor, Omar, se filme el show, haga un video del show que tiene previsto para nosotros, y que después nos mande este video y nosotros lo pasamos, porque su conexión es muy lenta, es mala y no lo estamos podiendo ver, se nos tilda la imagen, no se escucha. ¿Te parece esa opción, esa alternativa? A ver, voy a hablar con él, a ver lo que dice, pero voy a hablar con él, un momento. Ok, ok, ok. Omar, ¿me estás escuchando? Omar, ¿a qué es para mí? Omar, a la mujer, a Tony. Bueno, ahí está mejor la señora, ¿eh? Sí, ahí anduvo mejor. Aparentemente está en rojo. ¿Qué es lo que harí Kamara? Omar, ¿en Xi emergieron mayor? Hu intéressé si … ер ignite. ¡ caps tonto! ¡Hac business con él! Toma, ¿en тебя german! Omar, esta tonto, esa tonto, ¿mepenté? Omar, esa tonto que hice ahora, me espere siempre hallo. En tu participación se estaba abiertamente, pero nunca fue después de ella. Вы fermé smackelo. Ahora, ahora, psychological perdónica. Con eso nounnico hallo, tengo muy bien la imagen. Opa, nada. ¿Y tú mismo en tu mirada Zoo aquí ¿no? parece que ahí está mucho mejor, ahí puede salir va a empezar otra vez de nuevo y va a empezar a probar como va a salir que no mueva la cámara de ese lugar, que se quede ahí. . 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias. 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 شكرا. Amor, Amor. Amor, Amor, estoy trabajando en el cámara, acrere el cámara, acrere el cámara le dame un poco más. Ok, ok, ok. 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 Tiene la otra, ¿sí? Ready? Ya, la segunda. La segunda cronografía. Ayua, ayua, ayua. Ayua, ayua. Ayua, ayua. 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 I always stop taking fire all the mosques. Oh, excuse me? Hey, don't look out, sir. Ayua. Majumiere, señor Ve��el, usted tiene que bajar su Nik 对. Ayua, doy lo organizersio por这是 una lera. Hay quien puede hacerse los yí, no enulla. Three de la una de las dos, ¿yí? Y Dale,み construyarno y bueno, dice, el dinero. 보시o tu coger todo? Y kemana,æs fijo. y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. también Mahmoud va a hacer una cronografía pero solo un baile de Dabke solo, Mahmoud perfecto, esto es una tradición de generación en generación entonces, exactamente eso es lo que está pasando muy bien, bueno Tony por favor también hacerle llegar los saludos de todas las personas que nos están escribiendo está el país entero conectado hoy a través de esta comunicación haciéndole llegar los saludos, el cariño mucha gente que lo admira que han tomado de su parte y de su arte una inspiración para seguir continuando con el Dabke Omar, te digo que hoy en Argentina está con nosotros hoy en el Zoom te veras y te gusta mucho y te presentes el show para que te presentes el Dabke y te guste mucho y te guste mucho Ana, Ana, también me estoy en el Zoom a la Argentina con la gente que la amo no sé si no hay a esa que le extrañamos a todos los que están en Argentina en todas las provincias esperamos que todo se termine la COVID-19 y nos encontrábamos todos así de cara a cara si Dios quiere si Dios quiere que sea pronto lo vamos a esperar aquí lo vamos a esperar aquí con muchas ganas de bailar tomados de la mano y antes que se ponga a bailar y que nos siga deleitando con el show también que nos cuente qué le parece cuál fue su sensación al encontrarse con una comunidad de edad que tan grande y tan lejos de su país de origen aquí en Argentina y en el ... y el ... y el ... ... ... ... ... ... Él dice que se quedó ilusionado cuando vio los bailes, todos los bailes de Argentina, cada uno a su manera, pero realmente como bailaba, como que en el Líbano, algunos dejaban ese tipo de costumbre, algunos, porque dicen que es antiguo, y vio que hay gente, mucha gente, que todavía sigue de sus antepasados, sigue de todos sus antepasados. No, no tengo cámara. Sí, un chocolate. Lo voy a poner acá. ¿Ya se va a salir? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a hacer a la gente, por favor, que se está sumando, que apaguen sus micrófonos. Les pedimos, por favor, apaguen sus micrófonos, así podemos seguir hablando con Omar, que muy amablemente, con Toni también, que están los dos desde el Líbano haciendo esta transmisión. No, no se está común, Toni, sí, ahora estoy ahí. También les pedimos, por favor, apaguen sus micrófonos, así lo escuchamos a Omar, que también tiene mucho más show por delante para compartir con nosotros. Por favor, que seamos solidarios entre todos, así nos escuchamos bien, no nos interrumpimos, y esto sale de la mejor manera posible para que lo podamos escuchar a Omar, apreciar su arte, su baile, que muy amablemente se ha reunido hoy para compartir su arte, que también lo hace, y que a través de una pantalla nos llena de emoción. Bueno, bueno Tony, entiendo que entonces el está listo para seguir el show, tiene programada alguna cosa o más. Sí, va a hacer una cronografía, me parece su hijo Mahmoud que va a hacer una cronografía y no sé también el grupo, le voy a preguntar Omar, ¿ículo usted también lo va a hacer o mi reclamación también? Está la parte del entonces va a hacer ahora el grupo van a hacer una cronografía un baile y luego su hijo Mahmoud también va a hacer otro baile y así se termina todo. Perfecto. Ok, ya la Omar, go. Ready. Ok. Ya. Ya no. Omar, arbo, 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 arbo. Suave, l'ci С loc magnitude. Arbo讲i bo, arbo Goh, arbo, arbo. So, ok, ha nadama mar Más más No, 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 no Yala, Mansoor 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 Transpiramos Yala, Mansoor 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 Yala, Mansoor